Muy buenas amigos, bienvenidos al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar resolviendo integrales por el método de Hermite. En este caso, lo que vamos a hacer es resolver esta integral de x cubo menos x más 1 partido x cuadrado más x más 1 al cuadrado todo por x más 1 diferencial de x. Entonces, este tipo de integrales que en el denominador presentan raíces múltiples y sobre todo raíces imaginarias múltiples, ahora lo veremos, se suelen integrar con este método. Este método, siendo un método bastante largo para este tipo de integrales, es más cómodo y más rápido que hacerlo por el método convencional de las raíces imaginarias múltiples. Por lo tanto, si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, entonces, esta integral, en un principio, lo que estamos viendo es que en el denominador tenemos dos factores. El factor x cuadrado más x más 1 al cuadrado, que se multiplica por x más 1. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0. Si igualamos el denominador a 0, igualando la primera parte, x cuadrado más x más 1 al cuadrado, todo eso de aquí lo igualamos a 0, y resolvemos la ecuación de segundo grado mediante la fórmula general de resolución de las ecuaciones de segundo grado, al final llegamos a que x es igual a menos 1 más menos y raíz de 3 partido por 2. Bien, eso son dos raíces imaginarias, por tener la y. Entonces, como está elevado al cuadrado, son raíces imaginarias dobles. Y cuando tenemos raíces imaginarias dobles, es decir, esto ya se consideran raíces imaginarias múltiples en el denominador, es un caso que debemos resolver, como he dicho, por el método de Hermite. La otra raíz es x igual a menos 1, eso es una raíz simple, por lo tanto, esto no nos va a traer prácticamente ningún problema. Bien, entonces, cuando nos encontramos raíces imaginarias múltiples en el denominador, estamos ante una integral del caso número 4, y esta integral es una integral de Hermite. Muy bien, entonces, Hermite nos dice que la integral de p de x partido q de x diferencial de x es igual a a de x partido d sub 1 de x más la integral de b de x partido d sub 2 de x diferencial de x. ¿Esto qué es? Esto es un denominador que llamamos d sub 1 de x, que podríamos darle cualquier otro nombre, y este denominador se calcula sacando el máximo común divisor del q de x del denominador y de su derivada. Es decir, tendríamos que derivar el denominador. ¿Y d sub 2 de x qué es? Pues d sub 2 de x es un polinomio que resulta de dividir q de x entre d sub 1 de x. Por lo tanto, esto nos obliga a tener que hacer unos cálculos iniciales, calculando la derivada y sacando un máximo común divisor y después una división, y no equivocarnos, porque si no podemos hacer desde un principio la integral mal. Bien, entonces, q de x ya sabemos que es x cuadrado más x más 1 al cuadrado por x más 1, es decir, el denominador. Si derivamos q' de x, esto va a ser igual a, bajamos el 2, y es 2 por x cuadrado más x más 1, y después derivamos dentro por 2x más 1, por x más 1, sin derivar. ¿Vale? La regla del producto. Más, y ahora dejamos el polinomio completo, x cuadrado más x más 1 al cuadrado, y derivamos este, x más 1, y la derivada de x más 1 es 1. Por lo tanto, se nos queda esta ecuación. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a x cuadrado más x más 1, sacando factor común x cuadrado más x más 1, por, abrimos corchete, 2 por 2x más 1, que sería este, más, por x más 1, perdón, más x cuadrado más x más 1. Entonces, tenemos este polinomio. Bien. Entonces, de sub 1, habíamos quedado que era el máximo común divisor de q de x y q' de x, y el máximo común divisor, en este caso concreto, es x cuadrado más x más 1, que sería esta parte de aquí, porque esta parte de aquí no es común. Arriba. Muy bien. Ya tenemos de sub 1 de x. Bien. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros sacamos raíces imaginarias, y en este caso es de este estilo, x es igual a menos 1 medio más menos y por raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Esto lo podemos poner como a más b y, o a más y b, como queráis. ¿Vale? Que es como se expresa un número complejo. Entonces, a es menos 1 medio, que sería esta parte de aquí, y b es raíz de 3 partido por 2, que sería lo que acompaña a la y. Esto de aquí. Entonces, tenemos que saber que esto lo podemos expresar, este polinomio, lo podemos expresar como x menos a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, x menos a, que es menos 1, menos 1 medio, menos por menos, más, más 1 medio al cuadrado, más b al cuadrado, que es raíz de 3 partido por 2 al cuadrado, que es 3 cuartos. Esto, de momento, no lo vamos a usar, pero lo vamos a usar más tarde. Por lo tanto, hacer memoria, porque esto va a ser muy importante para resolver la integral. Bien. Muy bien. Entonces, el polinomio de sub 2 de x es igual a q de x partido de sub 1 de x. q de x es esto de aquí arriba. Y de sub 1 de x, habíamos sacado que era x cuadrado más x más 1. Por lo tanto, esta división nos da x cuadrado más x más 1, es decir, aquí quitamos el cuadrado y este desaparece, por x más 1. Por lo tanto, ya tenemos calculado de sub 2 de x. Bien. Entonces, ahora, x cubo menos x más 1 partido todo esto, que es el interior de la integral, la fracción original, esto va a ser igual a, fijaros, y ahora ponemos la derivada con respecto de x, d, y ponemos en quebrado abajo lo que sería d sub 1 de x. d sub 1 de x, habíamos dicho que era x cuadrado más x más 1. Y arriba, lo que tenemos que poner es un polinomio un grado menor que el denominador, pero con coeficientes indeterminados, a y b. Por lo tanto, ponemos a x más b. Perfecto. Eso se podría interpretar también de la siguiente manera. Al denominador, a x más 1, al exponente, le restamos 1, entonces desaparece, porque x más 1 elevado a 0 es 1, y a este también le restamos 1, que es 2 menos 1, 1, y se nos queda solamente x cuadrado más x más 1 elevado a 1, que es este polinomio, y lo ponemos aquí. Lo podemos ver así, de esa manera también, dentro de la derivada. Más, y ahora ponemos, un coeficiente c dividido x más 1, porque lo que tenemos que conseguir ahora es que la multiplicación de todos los coeficientes que hay abajo nos dé el denominador inicial. Entonces, ponemos c dividido x más 1. ¿Y por qué ponemos c? Porque x más 1 es un polinomio de primer grado, y siempre tenemos que poner en el numerador un polinomio de un grado menor. Por eso ponemos c. Más dx más c partido x cuadrado más x más 1. Es decir, como aquí tenemos un polinomio de segundo grado, arriba tenemos que poner un polinomio de primer grado, dx más c, con indeterminadas de y. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque si nosotros cogemos y multiplicamos x cuadrado más x más 1 por x cuadrado más x más 1 nos da x cuadrado más x más 1 al cuadrado, y solamente nos faltaría el x más 1 para conseguir todo el denominador. Entonces, se opera generalmente así. O también lo podemos interpretar como que d sub 2 de x lo partimos en dos partes. x más 1 lo ponemos en una parte y x cuadrado más x más 1 lo ponemos en otra parte. Por lo tanto, la integral esa de b de x partido de sub 2 de x serían dos integrales realmente. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que realizar esta derivada. Entonces, al realizar esta derivada tenemos primero, derivamos el numerador. Se nos queda y el denominador no lo derivamos. x cuadrado más x más 1 menos, cuidado porque es un cociente y aquí va el signo menos, no derivamos el numerador a x más b pero derivamos el denominador que es 2x más 1. Muy bien. Y ahora lo dividimos todo por el denominador al cuadrado. x cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado es la técnica de derivación de las fracciones. Muy bien. Más c partido x más 1 esto lo dejamos igual más de x más c partido x cuadrado más x más 1. Entonces, estamos viendo ya que se nos está quedando una fracción, unas fracciones bastante largas. De hecho, las operaciones en esta integral van a ser bastante largas. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner denominador común. ¿Vale? Para poner denominador común lo que tenemos que hacer es multiplicar este denominador por los numeradores que tenemos aquí arriba. poniendo siempre denominador común que es este debajo de cada fracción. Muy bien. Entonces, x cubo menos x más 1 partido x cuadrado más x más 1 al cuadrado por x más 1 esto va a ser igual a y ahora ya está todo hecho ya. x más 1 por todo esto que es lo de dentro de la derivada más c por x cuadrado más x más 1 al cuadrado para poder poner denominador común en c más dx más e por x más 1 por x cuadrado más x más 1 para poner para poner denominador común en dx más e todo dividido por el denominador común. Entonces, este denominador y este desaparece. Es decir, lo que es poner denominador común en una suma de de quebrados en este caso de polinomios es fácil pero tenemos que centrarnos muchísimo en no equivocarnos en las operaciones. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplificarlo un poco. Entonces, multiplicamos. Vamos desarrollando estas multiplicaciones y nos dará toda esta parte de aquí arriba. ¿Vale? Muy bien. Esto va a ser igual a, fijaros, x cubo menos x más 1 que sería el numerador de la primera fracción va a ser igual a todo esto de aquí que sería menos a x cuadrado menos 2bx más a menos b por x más 1 más c por x al cuadrado más x más 1 al cuadrado más dx más c por x más 1 por x cuadrado más x más 1. Cuidado. Como desaparecen los denominadores ¿Vale? Solamente se me quedan igualados los numeradores y lo único que tenemos que hacer es ir calculando multiplicaciones por la propiedad distributiva. Precaución. Son muchísimas las operaciones que tenemos que hacer son muchísimos los signos más y menos que tenemos que considerar y hay que tener muchísimo cuidado en no equivocarse porque equivocarnos es un signo hace que la integral esté mal al final. Muy bien. Vamos a identificar coeficientes. Lo que tenemos que hacer es identificar los coeficientes que acompañan a x cubo a x cuadrado a x y al coeficiente independiente en esta parte de la ecuación. Entonces no lo voy a hacer paso a paso porque si no podemos estar mucho rato. Entonces 0 es igual a c más d. ¿Vale? Vamos a identificar los coeficientes de x a la cuarta porque realmente aquí tenemos esto es un x a la cuarta. ¿Vale? Y hasta incluso esto sería x por x x cuadrado por x cuadrado x a la cuarta. Es decir vamos a empezar por los coeficientes más altos. Aquí no tenemos x a la cuarta por lo tanto ponemos 0. 0 es igual a c más d. Si empezamos a hacer los cálculos de toda esta ecuación veríamos que es igual a c más d. No lo voy a hacer porque si no el vídeo se va a hacer demasiado largo. Sería aconsejable que lo hicierais vosotros en un papel y os dierais cuenta de que el sistema que me estoy creando es exactamente lo que toca. Muy bien. Ahora cogemos el de x cubo que es 1. Entonces 1 sería igual a menos a más 2c más 2d más e. Después cogemos el de x cuadrado. x cuadrado aquí no existe pero aquí sería 0 y sería igual a menos a menos 2b más 3c más 2d más 2c es decir tenemos que desarrollar todo esto e ir identificando todos los coeficientes que acompañan a x cuadrado en este caso. ¿Vale? Después tenemos el que acompaña a x que sería menos 1 menos 1 sería igual a menos 3b más 2c más d más 2c y ahora el último que es el coeficiente independiente que sería igual a menos b más c más e. Bueno, esto lo he hecho yo en una hoja aparte me ha salido esto pero se vuelve muy largo para hacerlo aquí en el vídeo. Entonces ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones tremendo pero normalmente estos sistemas de ecuaciones suelen ser bastante sencillos en general. Por ejemplo aquí tenemos que c más d es igual a cero y esto lo podemos utilizar para eliminarnos este 2c más 2d esto también es igual a cero y que se nos quede aquí menos a más e. Si esto lo utilizamos aquí también 2c más d esto también es cero o 3c más 2d todo esto es igual a cero lo que estamos consiguiendo es sistemas más pequeños que se resuelven de una manera bastante sencilla y en el momento que conseguimos un par de coeficientes los demás salen prácticamente de una manera muy rápida. Yo no voy a hacer el sistema tampoco para no alargarme en el vídeo. Muy bien. Entonces al final de la resolución del sistema de ecuaciones a es igual a 1 tercio b es igual a 3 quintos c es igual a 1 d es igual a menos 1 y e es igual a 4 tercios. Entonces teniendo ya los coeficientes calculados y esto sí que insisto muchísimo hemos tenido que hacer un montón de operaciones para calcular la ecuación poniendo el denominador común. Hemos tenido que tener muchísimo cuidado a la hora de identificar los componentes de un lado del igual y del otro lado del igual. Y ahora tenemos que tener también mucho cuidado a la hora de resolver el sistema de ecuaciones. Son muchísimos cálculos en operaciones muy largas simples pero la posibilidad de equivocarse es alta x cubo menos x más 1 dividido x cuadrado más x más 1 al cuadrado por x más 1 esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de 1 tercio de x más 3 quintos partido x cuadrado más x más 1 coeficiente a y coeficiente b más 1 partido x más 1 coeficiente c menos x más 4 tercios de x cuadrado más x más 1 que serían el coeficiente d y el coeficiente e ahora tenemos que integrar al integrar integramos todas las partes de la integral la integral de x cubo menos x más 1 partido todo esto por diferencial de x es igual a la integral de esta derivada pero claro la integral de una derivada es la propia función por lo tanto aquí nos vamos a ahorrar un montón de tiempo más la integral de 1 partido x más 1 diferencial de x que esto va a ser una integral logarítmica muy fácil más la integral de menos x más 4 tercios partido x cuadrado más x más 1 bien esto va a ser igual a la integral de la derivada con respecto de x de todo esto lo ponemos igual más la integral de 1 partido x más 1 diferencial de x menos y fijaros lo que voy a hacer ahora un medio de la integral de 2x partido x cuadrado más x más 1 lo que he hecho ha sido dividir esta integral en dos partes una con el menos x partido todo esto y ahora lo que voy a hacer es también una con el 4 tercios partido todo esto empezamos con la del menos x la del menos x empiezo yo agregándole un 2 en la parte de arriba y sacando un medio fuera y el menos lo saco fuera vale entonces este 2 con este 2 se cancelan y no he hecho absolutamente nada pero sin embargo me voy a buscar que el numerador sea la derivada del denominador porque así tendré una función logarítmica bien lo dejamos ahí de momento más 4 tercios de y ahora este denominador lo pongo de esta manera x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos tener en cuenta que este denominador y este es exactamente lo mismo yo lo que estoy haciendo es totalmente cierto vale puedo expresarlo de la manera que quiera en este caso me interesa expresarlo aquí porque aquí voy a buscar una integral del tipo arcotangente bien esto va a ser igual a la integral de la derivada con respecto de x de todo esto por diferencial de x más la integral de 1 partido x más 1 por diferencial de x menos y ahora fijaros lo que hago un medio de la integral de 2x más 1 menos 1 es decir si yo sumo 1 y le resto 1 no estoy alterando la integral pero sin embargo aquí este 2x más 1 es la derivada de aquí abajo bien más 4 tercios de la integral de 1 partido x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos espero que me sigáis esto va a ser menos 1 medio de la integral de 2x más 1 partido x cuadrado más x más 1 que es esto de aquí y ahora este menos 1 lo saco aparte más 1 medio ¿vale? de 1 fijaros menos por menos es más más 1 medio de 1 partido y ahora sí que me interesa ponerlo como x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos esta ecuación de aquí más 4 tercios de 1 partido x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos porque estas de aquí se van a sumar ¿vale? entonces para que no haya lugar a confusión he puesto el denominador de la misma forma porque aquí ya he conseguido el logaritmo muy bien entonces esto va a ser igual a la integral de toda esta expresión diferencial de x más 1 partido x más 1 diferencial de x menos 1 medio de 2x más 1 partido x cuadrado más x más 1 diferencial de x más 1 medio de la integral de 1 partido x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos más 4 tercios de la integral de 1 partido x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos esto es lo que tenía antes pues bien esto va a ser igual a la integral de todo esto más la integral de todo esto menos la integral de esto se queda igual y ahora sumo 1 medio más 3 cuartos porque es la misma integral por lo tanto me da más 11 sextos de la integral y fijaros lo que hago ahora arriba multiplico por 4 tercios y abajo multiplico por 4 tercios para que se me cancelen ¿para qué me interesa hacer esto? pues esto me interesa hacerlo para quitarme el 3 cuartos este de aquí abajo de hecho aquí ya pongo más 1 directamente porque si multiplico 4 tercios por 3 cuartos me da 1 ¿vale? y entonces ya estoy consiguiendo lo que yo quiero que es una integral del tipo arcotangente bien fijaros lo que hago ahora lo que hago es mantengo estos 11 sextos fuera de la integral dentro de esta expresión pongo el 4 tercios pero para poner el 4 tercios dentro de la expresión lo tengo que elevar al cuadrado por lo tanto esto va a ser 2 partido raíz de 3 ¿vale? la raíz cuadrada de 4 es 2 y partido raíz de 3 ¿vale? esto es ponerlo para que no me afecte a la expresión más un tercio ¿vale? porque aquí realmente yo lo que estoy haciendo es poniendo la raíz de 4 partido por raíz de 3 y raíz de 4 es 2 partido por 2 es 1 1 partido raíz de 3 ¿vale? que es esto de aquí es la misma expresión esta de aquí que esta de aquí perfecto más 1 la derivada de aquí dentro es 2 partido raíz de 3 y la tengo que poner arriba si quiero tener un arco tangente si pongo 2 raíz de 3 arriba tengo que poner raíz de 3 partido por 2 abajo por lo tanto lo que hago es ese 4 tercios lo saco fuera la raíz de 3 partido por 2 también lo saco fuera y multiplico por todo esto y esto va a ser igual a 11 raíz de 3 partido por 9 porque este 4 y este 2 forman 2 un 2 aquí arriba directamente este 2 con este 6 se queda un 3 aquí abajo 3 por 3 son 9 y se me queda 11 raíz de 3 partido por 9 por la integral de esto y esto es lo que estoy buscando realmente y aquí ahora ya tengo el arco tangente de toda esta expresión de aquí dentro muy bien entonces esto va a ser igual y ahora ya la integral de la derivada la pongo directamente como la expresión de aquí dentro más el logaritmo neperiano de x más 1 menos un medio del logaritmo neperiano de x cuadrado más x más 1 fijaros que la derivada de esto es 2x más 1 que es esto de aquí arriba por eso me he adaptado la integral antes más la raíz de 3 por 11 novenos del arco tangente de esto de esta expresión de aquí dentro pero esta expresión de aquí dentro la puedo poner como 2 por x más 1 medio partido raíz de 3 más c y acabo la integral como veis una integral bastante larga y hay que tener muchísimo cuidado y hay que saber integrar otro tipo de integrales con metodologías variadas esto de aquí como lo he hecho muy fácil vamos a partir de esta expresión fijaros 2 partido raíz de 3 x más 1 partido raíz de 3 esto va a ser igual a 1 partido raíz de 3 por 2x más 1 fijaros que lo que estoy haciendo es sacando 1 partido raíz de 3 factor común ¿vale? y entonces se me va a quedar factor común de 2x más 1 entonces esto va a ser igual a 2 partido raíz de 3 saco 2 factor común de x y el 1 lo transformo en un medio de 2x más 1 medio y esta expresión de aquí es esta de aquí más c pues bien hasta aquí la integral como veis las integrales estas de Hermite pueden resultar larguísimas aburridas insoportables en algunos casos pero sobre todo lo que tenéis que hacer es poner muchísimo ojito en no equivocarse en las operaciones tener claro los distintos métodos de integración porque el método de Hermite puede abarcar varios métodos al mismo tiempo y sobre todo no equivocaros en ningún signo y en ninguna operación porque lo puede mandar todo literalmente al carajo bien pues hasta aquí la integral si os ha gustado la integral darle a me gusta suscribiros al canal e iré subiendo más contenido como este muchas gracias y hasta el próximo vídeo